Esto de nosotros es un problemón Y no puedes decirle a nadie Todas las canciones que ponga van a ser de mi novio Raúl Alejandro Porque hace poco fue a ese concierto Entonces este es como un tributo Un tributo para ti, para ti bebé Esto de nosotros es un problemón Y no puedes decirle a la Rosalía Chicamente, esto es rara, sin delineado Pero está bien, tengo que acostumbrarme a... Mi cara Ok, mis billotinas preciosas Hoy día lo que les voy a mostrar es mis delineados Ah, es cierto, chica, no me he presentado, no me he presentado Estoy viendo la iluminación Ok, mis billotinas Yo soy Valera Saavedra Y hoy día les voy a mostrar mis delineados Tengo varios, creo Depende de cómo me sientas, ¿sabes? A veces me siento más mala que antes A veces me siento más boss o más bad bitch Más chica billota O más tierna, que la verdad nunca pasa Pero tengo delineados para diferentes ocasiones Entonces les voy a mostrar mis delineados Porque también me lo he estado pidiendo bastante Tengo un delineado que se ha vuelto mi nuevo favorito Entonces me lo hago bastante seguido Y también lo voy a estar poniendo Aparte de algunos que me han pedido Porque cambio, ¿sabes? Regularmente cambio A esta chica le gusta no mantenerse lo mismo Entonces tengo varios delineados Que podría mostrarles Y lo haré Porque... Te caeme, chica Te caeme Nada, básicamente eso Estoy muy ansiosa de comenzar Y voy a mostrarles todos los delineados Con mis canciones de Robo Alejandro Mi chico Pero no se preocupen, no se preocupen Y ahora Rosalía Ustedes saben que yo también me lo voy a chapar Así que todo fresh Aquí nos gusta compartir No te preocupes, Rosalía Tú compárteme a tu Robo Y yo te comparto El delineado Un baile que va bien a ti Qué culo real Pero en las tetas son plásticos Tiene un... Chica, mi canción creo Mentira, mentira No, verdad, verdad Ok, billotas Vamos a comenzar con los delineados Ok, primero les voy a mostrar A ver qué delineado Qué delineado tengo ganas Les voy a mostrar El delineado que me suelo hacer Cuando voy de fiesta ¿Sabes? Porque yo normalmente me gustan los delineados Que se noten Pero cuando voy de fiesta Me lo hago un poquito más extravagante Un poquito más grande Porque tú quieres Que tú miras la foto Y tú estar con tu mirada De gata poderosa Tú quieres llegar a la fiesta Y matar con la mirada Tú quieres llegar E imponer Entonces este es mi delineado Como para llegar e imponer Y chica, está comprobado Está verificado 100% Por la NASA Por todas las universidades Del universo Sí, está comprobado De verdad que sí Entonces Se los voy a mostrar Este delineado de fiesta Es como una versión más exuberante De lo que suelo hacer a diario Como que el que suelo hacer diariamente Pero como es de fiesta Es más grandecillo Entonces ¿Por qué tú sabes chicas? Nosotros nos gustan grandes Los delineamos Entonces vamos a comenzar Antes que nada Les quiero presentar Mis delineadores Que debí haber comprado Uno nuevo para este video Porque el delineador Que siempre uso Pues ya casi no tiene Así que vamos a sacarle Hasta el IGD chica Entonces chica Le voy a sacar hasta el impuesto Pues es este Este que yo siempre les he dicho Que no sé de dónde es Porque me lo dio mi hermana Es algo o con mi hermana O que lo compré en un mercadito Uno de los dos Creo que un día estaba yo Súper apurada Estaba por la casa de una amiga Entonces pasé por un mercadito Y necesitaba una de estas cosas Entonces me compré un delineador Que estaba como 6 soles Fue la mejor compra de mi vida Me ha durado mil años Estaba barato No sé si algún día Voy a comprar uno así Porque no recuerdo exactamente Dónde era Pero este es el dato Aquí está El de Sirenita Este chica te lo recomiendo Después Tengo este Que es de Benefit Aquí ya nos creímos O sea aquí ya compramos Un delineador Que dijimos De Benefit Pero ya Este está buenísimo Para las cosas delgaditas Sin embargo Sin embargo Chicas no tiene mucho color Yo amo Los delineadores Que aparecen en un Sharpie Así de negro potente Tú sabes Mi graso Entonces Este Este no pinta mucho Chicas Entonces realmente como que Puede servirte para cosas mínimas Pero para que tú lo uses Para delinearte todo esto Como que no sé La verdad no sé Y ya Vamos a estar trabajando Con estos dos Y después tengo un delineador Me la han pedido demasiado Que es un delineador Que es un delineador Este con colores Que me hago un rojito Que a la gente la fascina Les voy a mostrar Cómo es que hago eso Porque no es un delineador De colores Un delineador de color negro Pero yo sé En las artimañas Entonces si quieres Como después ver Cómo hago Que un delineador Me pinte de colores Pues quédate por el final Y bueno Vamos a comenzar A mí me gusta Que visualmente Mi ojo se vea más grande Me gusta parecer ojona Porque realmente Yo no tengo ojos pequeñitos Pero tampoco los tengo grandes Entonces me gusta así Como que hago una vibra De una gata fiera Sensable Entonces pues Trato de que se vea Más grandecillo Les voy a mostrar Mis secretos De los delineados Ah para esto Chicas Yo ya tengo Un video de delineado Y ese delineado Realmente es precioso Si tú no te gusta Ser tan extravagante Pero quieres que tu ojo Se vea bonito Pues tengo un video De un delineado Que lo voy a poner por acá Que hasta ahorita Es precioso Y me encanta Y me encanta muchísimo Es como No es tan simple tampoco Es como que Te da tus ojos de gata Pero no es tan gruesito Si quieres como que Comenzar poco a poco Yo ahorita ya estoy En modo Brad Así que quiero que se vea Igual si quieres Ver ese tutorial Te lo dejo en la descripción Y aparte por aquí Vamos a comenzar Con el primer delineado Chicas Ya te dije Que esto es como Para una fiesta Para que te noten Como la reina Que tiene que ser notada ¿Me entiendes? Entonces Voy a hacer zoom Porque a las youtubers Otras grandes Hacen zoom Ay no mis poros Ya no importa Soy humana Soy humana Miren mis chatas Yo no me hago El delineado Como que terminando acá Aquí termina tu ojito ¿No? Chicas Aquí termina Aquí termina Ya Pero no Yo lo comienzo De donde termina Aquí abajo Este es mi punto de comienzo ¿Ok? Para agrandar el ojo No lo hagas Desde acá De donde termina Tu línea de pestañas de arriba ¿No? Sino desde acá Donde termina esta De la de abajo Es un trick Para que tu ojo Se vea grande Chicas Comienzo de acá Y algo Algo rectivo Así Ya está We are ready ¿Ok? Esto es lo primero Que debes hacer Para mí Esto es lo más importante Oye además Se puede arreglar Pero esto es lo más importante Te lo puedes extender Tanto como tú quieras Yo lo voy a dejar ahí Vamos a pensar Que vamos a una red Tranqui Pero igual quieres causar Tu impresión Entonces Este Ok Lo siguiente que hago Es continuar esto De una forma recta Si te das cuenta Hago como con clac Y después dejo Como que esto Se vaya recto Y de aquí Lo comienzo y lo jalo Ay creo que es el dinero Muy grande Pero no importa chicas Va a funcionar Ok chicas Viste que había hecho Bien larguito Como que de donde jalaba Entonces voy A hacerlo más cortito Y ya Y ya Ahora está más cortito Mucho mejor Todo se puede seleccionar chicas Yo me delineo Es de los 14 Así más o menos Entonces si cualquiera Se puede equivocar Entonces una vez que tienes eso Lo vas a rellenar Ok Aún no termino Pero chicas De verdad ya no vi a nada acá Entonces Me pedí un delineador La verdad No sé de qué marca es Era la única tienda Que está disponible Y el único delineador Que era plumoncito Así que vamos a probarlo Es un De Catriz Cosmetic Y es este Nunca lo había visto Así que vamos a Vamos a testearlo A ver Voy a abrirlo chicas Perdón ¡Hala! Chica! Mira Está negrazo Bien, bien Bien Chica, bien Ok Vamos a continuar A ver si con el delineado Cuando voy de fiesta ¿Sabes? Normalmente el delineado Me lo dejo hasta por acá Pero este como es de Paris Va a crecer Va a crecer desde acá O sea, se extiende hasta Como la mitad del ojo Eso es lo que quiero mostrarles Ok chicas Una vez que tienes Tu primera parte pintada Vamos a ir por la parte de acá Vamos a hacer Nuestros ojos de gata Y también Otra cosilla Es que por ejemplo Cuando estás el delineado De acá No comiences Desde la parte de aquí arriba Sino de abajo Esta partecita de aquí abajo Es la que tiene que guiar La puntita del delineado ¿Me entiendes? Y no hacerlo recto Yo antes lo hacía recto O sea, hacía como que la puntita Termine metida para acá Pero me di cuenta Y también vi en otros tutoriales Que cuando haces la puntita Como un poquillo para abajo Inclinada Pues también el rostro Se alarga Y crea una Una mirada más de gatúe Entonces vamos a hacer Desde aquí abajito Aquí va a ser nuestro punto de partida Y hacia abajo Y pues ahí está Y una vez que lo tienen ahí Lo pueden conectar De acá a acá Con lo más largadito posible Y una vez que tengan Esta mirada Pues ahí no acaba de llegar Lo que yo hago es Delinear el ojo un poquito Que no me gusta Porque me gusta que Por ejemplo Esto de acá termine así Abierto Ok, billotas Chica, mi ceja está rarísima Pero ya ahorita la arreglamos Cuando el ojo termina así Siento que se ve más grande Por esta parte Y pues Siento que de cierta forma Es como de una bratzilla Pero también como un anime ¿Sabes? Aunque yo no No soy un loquita anime Cierto que de alguna forma Te da un ojo de caricatura Preciosa Entonces me gusta bastante Y vamos a hacer El otro ojito Igual, billotas Pero, billotas Este es el delineado Pues es como para impactar ¿Sabes? Con una mirada Es el delineado que uso En las parties Y me gusta bastante La verdad como que Te resaltan mucho los ojos La verdad en persona Es muy bonito también Igual por la cámara Pero chicas Esto que a veces La cámara no te deja apreciar bien La belleza del delineado ¿Sabes? Y nada, realmente me gusta muchísimo Si lo puedes notar bien Pues esta línea de acá Es para que como que Continúe el ojo Y no se cierre acá Arriba Entonces como que siento Que se ve igual más grande Que si se cerrara aquí nada Y estoy feliz Bueno Ahora que tenemos este delineado Yo creo que es hora de continuar Con el segundo delineado Este básicamente es el delineado Que me hago todos los días Chica Entonces también podemos decir Que es el de diario Igual después Todavía les hago una variación Pero básicamente es esto Tú lo puedes hacer más grande Más pequeño Pero este tamaño La verdad me gusta Está perfecto Entonces ahora vamos Con el segundo delineado Que es el delineado De los colores Para que chicas Tengas todo lo necesario Para ser una reina delineado Una delineado queen Una queen delineadesca Ok chicas Siguiente delineado He decidido que vamos a hacer Un delineado Que estaba haciéndome también diario Pero que es más suavecito El otro es como que Así en oscuridades y todo Pero este es como Un delineado negro Pero más suave Porque uso el lápiz Y mira chicas Me voy a poner mi lente de contacto Porque he decidido Que como estoy haciendo un video Con las miraditas Pues me gusta Como se ve mi miradita Con las lentes Qué bonito Qué bonito mi lente de contacto Voy a poner música Hey Google Reproduce Rauw Alejandro A ver chicas A ver chicas Chicas vamos Siguiente ojo Hola billotas Me gustaría comenzar Con estos ojitos A trabajar Ok para este delineado Vamos a buscar un lápiz Cualquiera Me lo tajas bien chicas Y vamos a hacer Un delineado que a mí me encanta La verdad lo uso en mi diario Cuando no quiero como que Tanto delineado Pero igual me gusta delinearme Entonces este está bien Básicamente comienzas de nuevo Desde aquí abajo Y de aquí lo jalas Hasta Este lo hago un poquito más así No tan curviado Y quiero que el delineado Pues siga la línea De mi párpado No sé cuál es el párpado Hay párpados Pues no párpado Metido Bueno yo quiero que siga La línea de este párpado La verdad no sé cómo se llama Ni si todos Tenemos ese párpado Ay no sé Ay chicas estoy tan confundida Pero bueno Tú me entendiste Este quiero que siga esta línea Básicamente eso es todo ahí Y después acá lo abro Bueno tú puedes hacerlo sin esto Te voy a mostrar cómo queda sin eso Porque a algunas personas No les gusta delinearse ahí Después agarro este líquido Y con el líquido Aquí hago el gatito Y luego nunca Así le digo yo el gatito Porque le da un toque Lo tubelesco a tu mirada Y bueno Hace básicamente el delineado No se rellena Simplemente es una línea Y aquí Y después aquí ese gatito Como para completar O sea de la mirada La mirada potente Y lo que yo hago es Este aquí abajo Hacerlo de nuevo abierto Pero le voy a mostrar Cómo queda todo en general O bueno Le voy a mostrar Cómo queda del otro lado Para que chica lo haga Y enamores Bueno chica Así es como se ve A mí me encanta Me encanta Sinceramente me parece Que es un delineado Muy bonito Y si tú quieres completarlo Como yo lo hago normalmente Pues simplemente Acá le hago Así Una alita Me gusta cómo se ve Sabes que chica Siento que le da Como un toque Tú puedes hacer este delineado Yo lo uso a veces diario Y así voy a salir Le agrego esto Que le da como Como que algo más Que le gusta Que lindo Que lindo Y bueno Básicamente es el delineado Y les voy a mostrar Cómo yo este delineado Me lo hago en rojito también Y les voy a mostrar Cómo es que se hace En color Pero bueno Básicamente es eso Voy a hacer un ticto Con este maquillaje Porque me encanta este delineado Y pues ahorita le hago I'm still in love I'm still in love Ok Bichotas Están preparadas Para este delineado Me lo han pedido demasiado chica Porque yo me lo hice un día así Porque estaba probando cosas nuevas Y a la hora Me lo puse Lo grabé Y se volvieron locas Bueno una nomás me preguntó No mentira Mentira Si me lo han preguntado bastante Entonces por eso he decidido hacerlo E incluirlo en este tutorial Entonces pues ya les he mostrado Varios delineados chéveres Ahora les voy a mostrar este Que es uno de mis favoritos Es un delineado color rojito Porque no sé chicas Si te habrás dado cuenta Bueno este no es rojo Pero este rojo A mí me encanta el color rojo Y nada Siento que combina muy bien Con estos ojos que yo tengo Si los acabo de comprar Entonces nada Queda bien con esto Y ya Ustedes quedarán Ananadadas De lo que realmente es Porque este delineado No es un delineador de colores Si no uso sombras Y les voy a mostrar ahorita Cómo es que lo hago Yo que soy de una loquita Delineadores Pues tengo muchos delineadores secos Y lo que vas a necesitar Es un delineador seco Y sombras Entonces chicas Tú contale que tengas Tu delineador seco Ya estás De verdad ya estás Hasta puedes buscar un plumón seco Porque lo único que necesitas Es la forma Entonces chicas Yo confío en ti De que por ahí De haber algún delineador secazo Tú búscalo Y vas a poder hacerte Un delineado del color que quieras Solo tienes que buscar la sombra Y ya Por ejemplo Tengo aquí una peletita Voy a agarrar el rojito Y todo lo machaco Lo machaco Pongo acá Lo pongo en toda la punta Hasta que chicas No sé si he enfocado Pero hasta que la punta De hacer el color que yo quiero Y simplemente procedo A delinearlo Se te pinta tan bien De verdad Que loca Que loca Entonces se te va acabando Vas agarrando más Pientas el exceso Y te haces el delineado De la forma que tú quieres A mí me encanta hacer Aquí adelante la colita Pues esa colita atrás Que no la termino de cerrar Que ahorita les voy a mostrar bien Y pues abajo también Ustedes saben que me gusta Aquí como que abrir el ojo Un poquito Entonces hago esto Y ahora voy a hacer Del otro lado Para que vean Más o menos El resultado final Bueno chica Y así es como terminó El delineado La verdad Puedes usar cualquier sombra Que tú des Si quieres hacértelo Marrón Verde Amarillo Azul Esto es lo mejor Simplemente tienes que buscar Un delineador Y ya Si no tienes un delineador seco Lo que yo te recomendaría Sería irte a comprar Un delineador barato Que te guste Como es la punta Y usarlo mucho Gastarlo en un papel Lo que sea Que sea barato Entonces que realmente No importa si es que lo gastas O no Y vas a tener la puntita Y te compras las sombras Que tú quieras Y chica Ya estás para siempre Es una inversión para siempre Porque una vez que estás seco Pues ya estás seco Y te puede servir siempre Y después simplemente Tienes que tener sombras Que quieras Y ahí Si tienes una sombra Imagínate chica Que tienes una sombra De 20 colores Puedes usar esos 20 colores Como delineadores Entonces en vez de comprar 20 delineadores Tienes ahí Toda una gama Y nada Villotas Aquí somos unas mujeres Abarrativas Y llenosas Mamacitas Riquísimas Empoderadas Inteligentes Y deliciosas Y bueno Básicamente eso Y villotas Ahora vamos a ir con El último delineado Que es uno de mis favoritos Este también Este es con negro Y les voy a mostrar Cómo va Este delineado En vez de ir así Para arriba Vamos a continuar Vamos a agarrar Y vamos a hacer Como que el ojo Continúa un poquitillo más Y una vez que hemos continuado Como que el ojo Lo subimos Algo así Si se dan cuenta De hecho como que Continúa una línea ahí Y después lo subimos Y lo conectamos Conectamos desde aquí Bien pegadito Pegadito Y vas aquí juntándolo Y después rellenas Después de hacer eso Haces el gatillo Y este gatito Si lo voy a hacer En vez de para abajo Un poquito más metido para acá Como haciendo Que esto continúe Y la abertura Que normalmente hago Que la dejo abierta La vamos a hacer Para arriba Ok Ahora llega donde lo trabajo Ok llega Y ese sería El último delineado Espero que les haya gustado Mucho La verdad es que Hacer estos delineados A mí me encanta La verdad La verdad Son parecidos Pero son distintos Al mismo tiempo Como que la mirada Cambia Sabes Como que la intención El mood La mirada Todo siento que cambia Con pequeñas cosas Hace la diferencia Y bueno bellotas Espero que les haya gustado Mucho el tutorial De estos delineados Si te gustó Compártelo con una amiga Y también chica Dime que otros videos Te gustaría ver aquí en YouTube Espero que les haya gustado Mucho Si hacen estos delineados Pues me etiquetan En Instagram Chica Porque yo quiero ver Esos créditos Porque yo quiero ver Esas miradas feroces Recuerden que streameo En Twitch Y todas mis redes sociales Se las voy a estar dejando abajo Un beso a billotas Videos cada semana Lo juro Lo juro Lo recontra Lo juro Y espero que se resta Muy bien Good bye Y siempre estoy una billota No, si te rica O sea, créditila Te caeme